Los republicanos están amenazando con iniciar una fuerte campaña política contra el presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Los políticos están en descontento con la decisión de Obama, quien el 20 de noviembre anunció un nuevo plan ejecutivo para albergar a 5 millones de indocumentados, a quienes les dará un permiso temporal de empleo. Los políticos más conservadores del partido están amenazando con hacer otro government shutdown que podría paralizar al gobierno federal de Estados Unidos, tal como ocurrió el año pasado en diciembre. Pero este tipo de decisiones también afectaría al propio partido republicano, pues según una encuesta de CNN, 50% de los habitantes de Estados Unidos culparía a los republicanos si este incidente vuelve a ocurrir. Los republicanos presidenciables temen que ocurra otra vez el fenómeno que enfrentó Mitt Rodney, quien en el 2012, después de decir que los migrantes deberían autodeportarse, solo obtuvo el 27% de los votos latinos, mientras que Obama arrasó con más del 70%. De hecho, 9 de cada 10 votantes latinos dicen que están de acuerdo y que apoyan las nuevas acciones del mandatario en cuestiones de política migratoria. Veremos qué podrán hacer los republicanos para no arriesgar su contienda presidencial en el 2016. Para más